¿Y qué se puede esperar si a una niña de tres años, tres años, la violan, pasa por el médico legista, se confirma de que efectivamente fue ultrajada, la llevan a la cámara GESEL y la criatura que apenas puede, obviamente, hablar y no le puedes preguntar, ¿te han violado? Y la niña decir, sí, efectivamente, me hicieron esto o aquello porque tiene tres años, hay que ser muy bruto para esperar, ¿no? Que una niña confirme un acto tan violento cuando ni siquiera tiene la capacidad de estructurar todavía un lenguaje lo suficientemente sólido para darse a entender y esa es la razón por la cual se decide, pues, en Tumbes, que el sujeto acusado de violentar sexualmente a una niñita de tres años se vaya a su casa, pero que eso sí, que regrese cuando lo citemos, ya porque estamos investigando, es decir, señor, le abrimos la puerta de la carceleta, vayas a tomar un café, comas un rico ceviche y cuando necesitemos de su presencia, no se preocupe, deje su currículum que aquí lo llamamos y después hablamos de la impunidad, ¿no? Después hablamos de cómo estos cobardes siguen haciendo lo que les da la gana. Ahí está, porque las autoridades se lo permiten, porque hay leyes, pero muchas veces estas terminan siendo peor que un saludo a la bandera. El reportaje. ¡Justicia, justicia para mi hija, por favor! En Tumbes, las mujeres, las madres, las niñas tienen que clamar por justicia, porque la justicia dejó libre a un pedófilo. Por todas las mujeres que el caso de mi hija de tres años que ha sido violada por este hombre no quede impune, ¡justicia! En Tumbes, la madre de una niña de tres años, con pruebas de haber sido víctima de ultraje, tiene que hacer un plantón, una protesta, porque el testimonio de su hija, las evidencias en su pequeño cuerpo sometido por un depravado, no son pruebas suficientes para retener a un abusador. Hay un certificado médico legal que avala todo lo que dice mi hija. En la data dice, en la data mi hija. Mi hija se indica al señor, al papá de la amiguita, como la persona que le tocó. La mañana de este miércoles, la madre de la pequeña víctima tuvo que juntar a sus vecinos, amigos y conocidos, para tomar las calles de la ciudad exigiendo justicia. El 12 de mayo, ella, al escuchar que su hija se quejaba de dolor en sus partes íntimas, denunció el abuso por parte de José Isidoro Taboada Alpines, de 48 años. La policía detuvo al sujeto, sin embargo, la fiscalía decidió dejarlo en libertad, en calidad de citado. ¡A los niños no se les toca! Esta es el acta firmada de manera digital por el fiscal Víctor Enrique Odar Barreto, en la que ordena a la policía liberar al denunciado por tocar a una niña de solo tres años, argumentando que faltaban diligencias por hacer y porque aparentemente la menor se quedó en silencio en la Cámara GESI. ¿Por qué se venden, señores? ¿Por qué se venden? Pedimos justicia para una niña de tres años. No pedimos para nadie más, señor, sino por todos los niños del Perú. ¡Justicia! ¡Justicia! La diligencia ha sido programada para el primero de junio, pero la madre de la menor víctima de tocamientos teme que José Isidoro Taboada Albines fuge, y ya no sea solo su hija, la única víctima de su miserable perversión. Increíble, ¿no? Existiendo tantas maneras, modalidades, test, prácticas, para lograr que una niña de pronto, a sus tres años, con un dibujo, con una imagen, pueda dar a entender aquello que obviamente la ha traumatizado, porque, repito, el examen de médico legista da positivo, sale que efectivamente fue ultrajada, fue víctima de violencia sexual. ¿Cómo es que las autoridades no entienden que una niña de tres años, en una cámara GESEL, se va a sentir aturdida? No está con su mamá, la ponen en un espacio donde desde el otro lado, a través de ventanas, que de un lado hacia el otro no se observa absolutamente nada, se encuentra sola con un desconocido o una desconocida. Es absolutamente normal, la respuesta más lógica es que la niña se quede en silencio y que pide a su mamá, más aún cuando ha vivido una experiencia como la que le tocó vivir a esta niña de tres años. ¿Cómo van a dejar libertad? Por Dios, no me entra en la cabeza a un violador, a un pedófilo, para que siga abusando sexualmente de otras niñas y niños. Increíble. ¿Cómo no sumarse? Repito, ¿cómo no sumarse a la indignación, al llanto, a la impotencia, no solamente de la familia, sino de la población, de otras mujeres también, en tumbes que dicen esto no lo podemos permitir, porque esto genera, deja sentado un precedente gravísimo, peligrosísimo para otras niñas en el norte del país.